Con gran éxito se está desarrollando en la Comuna de Osorno el programa de vacunación contra el COVID-19, el que se inició la semana pasada en la empresa distribuidora de alimentos DIMAC, donde fueron inmunizados más de 100 trabajadores y trabajadoras. De acuerdo a lo expresado por el director de la salud primaria del municipio local, Jaime Arancibia, pueden acceder a este beneficio todas las empresas de la Comuna de Osorno con 50 o más trabajadores y estos colaboradores de las unidades económicas serán vacunados según el calendario ministerial. Por esta razón ya está disponible en la página web del Departamento de Salud www.desmo.cl el formulario para que los empleadores soliciten la inmunización en sus respectivas empresas. El mecanismo es a través de ingresar a la página web www.desmo.cl en la cual uno ingresa en esta página, que es un sistema de vacunación especial para empresas. Se va a desplegar en ese acceso un formulario donde estamos colocando como el límite para poder hacer viable la concurrencia a los lugares de trabajo, que sean más de 50 personas, y luego se despliega para anticipar el trabajo y hacerlo más eficiente y eficaz el subir la información respecto a la nómina y los rules de los trabajadores para poderlo incorporar de acuerdo a su grupo etario y tener una claridad de la cantidad de dosis que tenemos que llevar al punto de vacunación. Esta estrategia, indicó el profesional, permitirá descongestionar las parroquias que en la actualidad están siendo utilizadas para la inoculación, disminuir las posibles aglomeraciones de personas y permitir aumentar el número de vacunados contra el coronavirus. Esta estrategia nos va a permitir, además, elementos colaterales positivos, que son desconcentrar los puntos de vacunación que hoy día estamos ocupando en las parroquias y las iglesias, que tienen un tamaño de aforo limitado, acotado, y que estamos en una población que es mucho más intensa y, por lo tanto, mejoramos nuestros controles de calidad en términos del aforo. Y estos lugares en las empresas, nosotros, son visitados por nuestro prevencionista de riesgo, son lugares que están siendo sanitizados previamente y, por lo tanto, cumplen con todas las normas de seguridad sanitaria para poder realizar la actividad. Para la presente semana ya hay cuatro empresas que serán visitadas por los equipos de vacunación de la salud primaria de Osorno, siendo ellas Fegosa, Escreting, Prolesur y Nestlé. Osorno ha sido una de las ciudades pioneras en llevar a cabo este tipo de acciones que permiten que los trabajadores no se muevan de sus lugares de trabajo y reciban tanto la primera como la segunda dosis para reducir la posibilidad de contagios.